En este video camaradas vamos a escuchar a la prensa tica haciendo cálculos, haciendo números, haciendo predicciones, soñando en vivo sobre qué es lo que necesitan para pasar sobre el Pachuca, su club espor herediano, en la próxima jornada de la Liga de Campeones de la CONCACAF, la Champions CONCACAF-Kiana, donde ya se dieron a conocer cuáles serán los cruces de la próxima jornada y uno de ellos es precisamente el herediano contra el Pachuca, Pachuca que acaba de golear al Filadelfia, seis goles por cero, un marcador aplastante que los ticos saben que va a ser muy difícil, hasta ahorita en lo que han logrado avanzar han ganado 750 mil dólares, ellos ya están contentos, dicen que es un dineral que nunca en su vida o casi pocas veces lo habían visto, un dinero que es muy normalito para equipos chicos en México, hasta más, ganan aquí, pero para ellos es mucho, entonces dicen que se van contentos con ese dinero, pero tienen la ilusión, tienen el sueño utópico de que puedan ganarle a Pachuca, pues que es lo que está diciendo la prensa de Costa Rica, pues no te vayas porque en este video lo vas a escuchar, camaradas vamos a reaccionar a un periodista tico de la página de Facebook Opinión, donde la suya también cuenta, así se llama la página, los invito para que vayan y le den una vuelta a su contenido y lo consuman, está interesante, aquí vamos a reaccionar solamente a un cachito, también les pido que por favor se suscriban, si no lo han hecho a este canal, si es la primera vez que ves mis videos, pues suscríbete porque todos los días vamos subiendo contenido de este tipo, que compartas este video en tus redes sociales, que me dejes tu buen like y también un comentario, ahora sí camaradas, sin más que agregar, comenzamos. Dice este otro oyente, salud desde Sabanilla de Montedioca, Fran Álvarez, buenos días Roberto, ahora sí tenemos entrenador, el Raúl Alejandro Hernández, saludos cordiales, Alonso Ramírez, ridículo, lo de la liga, 5 a 1, papelón, dice este otro oyente, bueno, al final los equipos de Costa Rica, en esta Conca Champions a prisa, una derrota y un empate, la liga, una derrota y un empate, Herediano, dos victorias, una derrota y un empate, pero lo importante de Herediano es que está en cuartos de final, es que ya llegó a los 750 mil dólares, 200 mil, 250 mil y ahora 300 mil, 200 y 250 mil, y así va en la escala 200 con Toluca, 250 con el equipo del Robin Hood y 300 mil ahora para la serie contra Pachuca, además de lo que vaya a ganar el Herediano en las taquillas, desde luego que hay costos o costos el charter a territorio caribeño, pero va arrollando buena cantidad de dinero el equipo del club es por Herediano, y si ha tenido buenas asistencias en el Morera Soto contra Toluca y contra el equipo de Surinam, a mí no me cae la menor duda que va a tener una gran asistencia frente al equipo de Pachuca, ahí sí es, bueno, igual de complicado, creo que, igual que contra Toluca, el Herediano no es el equipo favorito, pero bueno, ya el Herediano está ahí, si avanza, sería otra saña el equipo Herediano, y si no, pues se iría con algo que nadie esperaba, que llegara hasta la instancia de cuartos de final, y con las bolsas llenas, para aquellos que dicen, ah no, es que es lo mismo irse como se fue esa prisa en la primera, o como se fue la liga ahora en su primera participación, en la primera llave que enfrentó, no, 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 se va a ir con buena plata en la bolsa del Herediano, sí se va, si no le alcanza, si no logra arrebatarle la serie al Pachuca que sí es favorito, entonces es mejor irse con plata que irse limpio, yo prefiero irme con plata, y al final yo lo he dicho aquí, suena feo, pero al fin de los equipos de Costa Rica, debe ser avanzar lo más posible para irse con los bolsillos llenos, y en ese caso, el equipo del Club Sport Herediano, sí. Es aquí camaradas, donde nos damos cuenta que el Toluca le regaló 300 mil dólares al Club Sport Herediano, sigamos escuchando. Se va en cuartos de final, se va a ir con la bolsa llena, y eso les va a seguir ayudando para el tema del estadio, y también para seguir invirtiendo en el equipo de la primera división. Así que, a esperar, ¿verdad? Ahora, en el mes de abril, estos enfrentamientos en la Conca Champion, cómo le irá al equipo del Club Sport Herediano, que al final va a abrir primero aquí, yo creo que es mejor abrir primero aquí para el Herediano. Todavía está por definirse exactamente el día, es entre el 2 y el 4 de abril, el partido aquí en el Morera Soto, que pareciera ser el escenario donde seguirá jugando el Club Sport Herediano, y en el caso del partido de vuelta, será el... no, perdón, la ida será el 2, dice aquí, 2 o 4 en el mes de abril, y la vuelta el 9, allá en Pachuca, en la Bella Airosa, como le dicen a Pachuca, allá en Hidalgo, el 9 de abril será la vuelta. Así que, 2 o 4, eso sí está por... bueno, está por definirse, ¿verdad? Exactamente la hora y el día, si va a ser 2, 3 o 4 de este cuarto de final entre el equipo de Herediano y el equipo de Pachuca. Hay que recordar entonces, con cuartos de final, Columbus contra Tigres, Monterrey contra Inter de Miami, América contra New England, y Herediano frente al equipo de Pachuca, en lo que tiene que ver con el torneo de la CONCACAF, donde el Herediano, pues, evidentemente es el único equipo que no es de la MLS, que está metido en... y de la MX en los cuartos de final del torneo de la CONCACAF, pues, más, hay 1, 2, 3, 4 equipos mexicanos, que son Pachuca, América, Monterrey y Tigres, y 3 equipos de la MLS, que son Columbus, Inter de Miami, New England, y el Club Sport Herediano de Costa Rica, que es el único que está metido precisamente en esa serie. Este, saludos, dice, buenos días, Roberto, por favor, háganle saber a Macho Mora, que tranquilo, que ya le tenemos espacio donde los morados... Ahí está, camaradas, básicamente ya es todo lo que dijo, se da, ya se dieron, ya se van a dar, perdón, se van a dar, o ya están confirmados esos cruces, donde Pachuca, Herediano, pues, yo le doy el avance al Pachuca, no tengo duda, América contra New England, pues, se lo doy al América, aunque ya con menos, un poquito menos de confianza que el de Pachuca, Tigres contra Columbus, pues, yo digo que avanza Tigres, me voy con el corazón mexicano, aunque no me gustan los Tigres, y rayados contra Inter de Miami, de Leo Messi, ahí, ahí, no doy mi pronóstico, mejor eso denmelo ustedes ahí en la caja de los comentarios. Bien, camaradas, esta fue mi reacción, me despido, y nos vemos más adelante con nuevo contenido.